Tengo la bitch y más asesinada por mí Hasta saltaría, no te mirarían Salud de la herida, tolea Mezclando porina con nida Parece fina, en la combi la coca me hirvira Nadie por bille se pira Tengo tu shorty gritando en mi sable Como si fuera corita De mi fory no se escapa na' Me corto la yocular Para poder afinar Lucho con los temas, con los demos de mi mind Me te dice basta Coloce en la backpack Punto en la balanza Pero no me alcanza Hace seis meses que empecé Veme a bailar el DJ Tanta envidia no me ven Tanta furia puedo ver Ya me ahorqué Con navaja me hagas cuchillé Bono de calle Pa' no ser mala shit Le paseo la pala en la Russian Roulette Sobra la moneda y todo es el jet Tengo la mente llena de jet Así que estoy break Mi mente es una sala de tortura Voces me saturan Puta mierda pura Tengo la moneda y el money machine Nuevo negro, luego gris Punto pa' los pibas, punto a los hits Silenciador de su fusil Samo Bin Laden Piso latir las almas ein' salen Tiran las piedras, las alas se abren Tiro los aviones, las torres gemelas se caen Tengo a Daniela y Ripper, yo corro en la chica Yo le colo terrible, si me colgo es horrible No me voy a matar, corto en serio Sam Soy un santo en ayuno practicando el Ramadan